De prisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantía las fieles del primer amor El alma ya quiere volar Igual atrás una ilusión Aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos En busca de un pico ideal Formamos un nido de amor Refugio que se llama hogar Empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más Si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen luego Y puedan alcanzar esa felicidad Tan anhelada Y luego cuando ellos se van Algunos indesirános El frío de la soledad Correa nuestro corazón Es por eso, amor mío, que te pido Si llego de a vejez Estés conmigo